Ché, grité, no te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote Ché, grité, no te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote Esa sonrisita esconde lágrimas de amor No te pienses, por favor, que yo caigo Voy a extrañar mucho nuestras cosas Tus mensajes de mimosa Las peleas de almohadón No tengo sentido como si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar Volvamos a intentar Volvamos a intentar Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mal Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote Y esa sonrisita esconde Lágrimas de lágrimas de amor Te conozco Igual que tú Sé que extrañas como yo Voy a extrañar mucho nuestras cosas Como tú Nunca habrá ola No para este corazón Llevo la cuenta Los días sin ti Soy un loco enamorado Volvamos a intentar Volvamos a intentar Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Dando calma Abrazándote Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mal Ahí estaba yo Si te va a dejar yo Gracias, familia. Gracias, familia.